Carnada para Bagres Miren Mira Dos mojarrotas Mira los chats Mira los chats Mira Sí, esos apestan Sí, esos son buenísimos para el bagre Sí Tú ves que una vez veníamos con las borras nubes allá Están las bajadas y los echamos en un putapano Llevó el agua hasta allá abajo hasta el puente Y los chats nomás haciendo condivadas Soltando ahí los barrillos Llevamos todos por todos los días a la casa Mira Llena sale A su mecha Sí, están buenos esos Esos son los mero buenos, mira Señores, atarrayando Se van No hombre Mira esos larguitos son los que decimos, ¿no? No, esos son otros Pero esos también son buenos Y ya me mojé las patas Mira No hombre Está llenísimo aquí Sí, están Atarrayando aquí en Chicago y Linoves, miren Sinaloa es mero bueno Más que se le van A ver si sale un chat Vamos a hacer el primer atarrayazo Está otro Échalo al agua Está chiquito En la corriente da Sí No le sabes a la atarraya tú Eres perrón Ahí Esa falta Ahí están los buenos Se espantaron Van a estar para allá Ahí Sí le sabes, ¿verdad? Yo las tiro Caen enrolladas Mira Ah, la mecha viene llena Mira ¿No hay de los que quieran? ¿No han salido? Mira un camarón ¿Un camarón? ¿Dónde? Ah, hombre Mira Qué chulo camarón Mira Este es para un bagre grande Está bueno hasta las manitas Mira Qué camarón son ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No Es como carpita Esta la vamos a agarrar para carnada Es una búfalo, ¿verdad? Sí Es una búfalo Aquí está Aquí está lo bueno ¡Azú me echa! Dos atarrayazos Echa el otro No mapa Nos llevamos uno en la corriente A ver No, se estaba ahí Bueno O más allá Al hondito ¿Hasta dónde llegas? Con las botas ¿Qué es? Vamos Pura atarraya Hijo de la ¿Está alto o no? Solamente Que estuve ahí ¿Vamos a bajar? Nos vas aquí No, ahí Mira Ata raye Mira, mira su mecha Mira, mira la mojarra, mira la mojarra, mira nada más Mira, dos mojarrotas Mira los chats, mira los chats Estos son los buenos, mira estos Mira un bagre, miren señores, estos son los buenísimos Para la fritanga, para la fritanga Hasta un bagrecito cayó, miren Ahí están los chats No hombre Mira nada más, que chulada Miren nada más, señores Mira Mira Que chulada Estas son mojarras, esto hay que echarlos para atrás Estas chiquitas Sí, están No, esos son los chats, esos están buenos Tira el otro para el chat Miren Mojarritas salen de todo Hasta striper Mira Ya se va Ay déjalo Un striper No, están saliendo de todo Akira Señores Miren Ata rayando Sí, el chat No 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 Nada Nada Acá está lo bueno Están grandísimos No 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 Te vayas a ir Mira Mira nada más, que chulada Ahí viene otro puño de chat, mira Oh no, son puras mojarras Sí, échalas para atrás Yo le eché parejo ahí, no sé ni que sea Allá las echamos Esas son mojarritas, pero están chiquitas Mira Ahí va otro atarrayazo Nada No Akira Está lo bueno Mira Son puras mojarras Son puras mojarras Mojarritas chiquitas, hay que soltarlas Que crezcan Acá con ese o qué? Ya vamos, ya vamos Vámonos Sí Esa mojarrita no crees? No, es una carpita esa O la que dijimos? Sí Estos son los buenos, mira Estos Órale Estos son los chat Miren Miren nada más Carnada para bagres Miren Los chat Carnada para bagres y para nosotros también Oh sí Carnada para nosotros Jajaja